No sé, no sé. Dan, casi me matan, casi me matan, casi me matan. ¿Casi te matan? Sí, vinieron cinco, vinieron cinco. Yo estoy en un bosque, ¿eh? Yo también, yo también, pero no sé en dónde. A la verga, aquí mataron a alguien, a la verga. No, no, perdón, me voy. ¿Cómo lo busco, pe? Ahí está. Estoy como que en un castillo de hielo. ¿Castillo de hielo? Sí, castillo, castillo. Castillo, castillo, castillo. Uh, encontré un lugar para esconderme. Dame un segundo, ya vuelvo. Para esconderme. Para esconderme, pe. A todo nada, concha de su mare. No, skin green, zafo, 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 zafo. Zafo green, zafo, 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 zafo. Es que es gris, está huevón, hermano. Uy, así seguíamos. A creme, char. No tengo balas. Uy, no, puta madre. Era crío, no tenía balas, huevón. Se acaba la puta, ni siquiera sabía que se acababa. ¿Y qué arma tenía en el otro lado? Uy, no era dos escopetas, la otra no era escopeta, huevón. Sí tenía. No, no, estaba disparando y no hacía daño. Es que era, faltaba de timbes. Todo por agarro. Uy, me hago el mamado y era crís green, huevón. 322.